...especialmente la policía de Charallanes, allá le puse el nombre de policía de funcionarios. Dichos funcionarios tienen zozobra a todos los habitantes de las mencionadas comunidades, asesinando a nuestros jóvenes. No solo asesinan, sino que se meten en sus hogares y roban sus pocas pertenencias. Hasta la comida se la roban. Estos robos y asesinatos transjudiciales ya han pasado a ser masivos y despedadamente. El funcionario mencionado se ampara bajo la tutela del gobierno y a continuación citamos textualmente su palabra. Que hagan lo que hagan, a mi nadie me toca. Y también comentó, y cuando mis santos me piden sangre, tengo que darle. También ponen en evidencia su creencia y actúan según esta se lo pide. Queremos aclarar que no estamos poniendo en tela de juicio ninguna religión. ¿Cómo tenemos que tomar dichas palabras? Si supuestamente los funcionarios del Estado están para ser galantes, protectores de nuestras leyes y velar por la seguridad de cada ciudadano. Tenemos que suponer que el gobierno está de acuerdo con dichas acciones. Que no hay otro nombre para estos funcionarios que el de asesinos. Por ello nos encontramos en este medio para hacer un llamado al presidente de la república, a Nicolás Maduro, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Exterior y Justicia y a todos aquellos entes que son garantes de nuestras leyes. Pedimos que paren estos asesinatos, que haya una investigación exhaustiva para estos funcionarios, ya que machitan el nombre de sus ministerios y despachos, argumentando que actúan bajo su total conocimiento y amparo. Exigimos justicia para estos miles de jóvenes y ciudadanos abatidos. Abatidos y asesinados en manos de estos jampones con uniformes. Abatidos y asesinados en manos de estos jampones con nosotros.